Hijo de la madre, cuidado mi amor Usted es madre de sol pero... Hijo de la madre Hijo de mi nena y me dijo que se la va a llevar para donde su familia es súper santa ¿Para santa? Mi nena no vino a traer, mi mamá no vino a traer con mi hermana y mi muchacha Ay, Dios mío Usted, Marisol, dice que... Yo... Me está dando a venir y enfocarle su caso, que le está pasando Porque en eso se mete el problema uno Y yo eso es lo que no queremos pues Pero como ella me llamó y me dijo que venga, venga Sí, porque... Y había que haber... Después... Tanto como... Había que haber los videos pues... Sirven a veces para pruebas... Para evidencia y todo Y yo por eso decidí a Mario a usted Diga que habíamos salido de trabajar y no... Y si habíamos salido de... Bueno, a doña Estela... Usted, aña Estela... Vaya que estaba en el cruce todavía porque yo... Sí, yo ahí andaba comprando... Y todavía lo vio a misa esta doña Estela pues... ¿Cómo oye? ¿Cómo? solo que no había ido al carro porque no lo había dejado sino que yo siempre cuando lo que hago es ir al carro primero y me pongo a comer y hoy no lo he ido a dejar pero que y que que se le llevó el auto su nena y el otro chico el otro varoncito o sea que ella no quiso que usted solita se quedara aquí pero con que no va a llevar con su familia que está en donde dijo en santa usted usted marisol pero así ya no tampoco hombre ya que se lleve mi nene o mi nena o algo por ejemplo algún día me lo dejaron y terminamos y no voy a llegar de loco a quitarle la nena porque mejor que se quede con ella porque ella pues ya la va a cuidar más que uno uno trabaja se va la chingada no mira cómo trata otra otra gente pero venía bien o no es que yo digo que cuando está abuelo que donde se recuerda de su familia digo yo imagínese ojalá que llegue bien a donde va a ir pues a santa si es que va a ir allá yo lo que quiero es que ustedes me apoyen a ver y encuentro a la nena pero ya se la puedo quitar o sea que usted quiere que lo llevemos a santa ay es que santa hombre está algo lejito está lejos voy yo 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 sí voy pero a ver si me acompañaba a misa porque no sé si se quede quedar o no porque porque obligación no es ahorita porque nosotros ya habíamos salido y hay ya cada quien estaba bueno yo estaba en mi casa y doña estela pues comprando sus sus almuerzos podría decir pero imagínese de quitar el hijo la hija hombre es que eso ya no es ya no está bien pues y saber cómo lo van a tratar también porque uno no sabe no no sabe nada más que todo como que secuestra a salir salido de un solo porque la nena no iba con su voluntad ella y como bueno como las nenas están acostumbrados con más con la mamá que con el papá y como el no viene con él como lo va a querer cómo va a querer irse con él así que me duele ver a la marisol así llorando por de sufrimiento pero hay que más la onda del tipo pues porque no agarra formalidades de dejar tranquilo a ella a su nena a la nena porque la nena no tiene nada que ver ahí no tiene nada lo que pasó pues entre ellos no entre la niña pero muchas personas confundimos las cosas y agarramos agarramos donde más les duele a uno pues si donde más les duele a uno son en los hijos en los hijos es donde ahí está el dolor más grande que uno puede tener desde una mujer se podría decir los hijos los hijos va a estar una de papá porque uno quiere a su nena y todo ya que luego me quiten a mi nena se siente la muerte hombre uno se pone loco es que no no vive con ella imagínense no vive nada con uno y para que de un solo me lo lleve y la nena no iba con su voluntad no iba de que de que yo me quiere ir con él nada así que cuesta su situación de ella pues pero todo lo que podemos hacer nosotros lo que sí puedo hacer yo es como dice ella quiere que la lleve a santa pero usted conoce donde vive su familia de él más o menos exacta exactamente no pero si sabe la dirección todo porque yo no bueno el camino si se va nos vamos a tirar por aquí el extravillo porque el extravillo queda más queda más cerca ajá el extravillo queda más cerca porque si agarramos la calle central ahí Dios está lejos allá está más lejos ya nos tiramos por el extravillo pues ya llegamos en una hora hora y cuarto o algo así llega uno porque uno va cruzando por la mitad se podría decir pues a mediación ay Dios mío usted Marisol me va a decir que esto si ya no es broma ya no es fuego sino que ya es es la realidad de ella pues por eso a mí me da algo de pena bueno enfocarle pues y grabarle lo que le está pasando a ella pero como dice ella que los videos sirven para evidencia bueno yo también usted lo está haciendo con consentimiento de ella no solo vino pues si ella fue que me dijo y si no le gusta no le gusta que que grabar pues ella me lo ha dicho pero como ella dice que para evidencia está bien va yo si es así yo si me la yo si me la llevo va tomo donde si podemos llegar a esa dirección que usted sabe pues está bien y si no pues nos regresamos todos modos y que yo no puedo hacer casi nada por eso si yo bueno yo estoy haciendo lo que ella me está pidiendo no es que yo me estoy ofreciendo de llevarlo ni nada sino que ella me está pidiendo favor y yo lo que voy a hacer es llevarlo por favor porque no le estoy diciendo yo mire vamos allá vamos nosotros no si ella me dice pues está bien porque ahí sí que a veces uno se mete a problemas ajenas pues si también a veces que no es bueno no no es bueno porque en eso el tipo la agarra con uno si porque después ya la agarran con uno y luego ya que me esté parándome de calle solo por por hacerle favor a Marisol y eso es algo de miedo hombre que por problemas que digamos que uno le ayuda a una persona ya y a vos te queda el pleito a que ella se libra con vos lo agarran al final y eso lo que no quiero va yo le puedo hacer el favor de llevarla y todo pero y si no se no 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 cachamos nada pues yo me regreso y ella que ya es ella que va a actuar de su de su mejor manera porque yo llevarla si puedo pues ya de estar volteando por ella a ver que se hace tampoco porque a veces el hombre lo agarra con uno y sin casaca es que a veces uno se mete a problemas y nosotros pues nosotros lo único que estamos haciendo es es tener evidencia porque van a preguntar que si es cierto o no es cierto y su nena ya no está aquí ya si entonces no vamos a ir por Marisol vamos vamos como ella no me ha dicho nada que la llevara pues a mi algo de de penita me da porque todo el mundo hay que hacerla así que nos vamos a continuar cuando ya vamos de camino vamos vamos vamos